Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona YouKnow desde Panamá 507 y hoy, un día después del fallo de la Corte, viene siendo como la resaca pues de tanto jolgorio, de tanta fiesta, de tanta celebración, hoy estamos un día después del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que estuvo por cuatro días en sesión permanente para decidir el rumbo de la Ley 406 que finalmente ha sido sacada, eliminada, destruida, desechada del sistema, ¿verdad? Por ende, el gobierno del presidente Laurentino Cortizo, culpable y responsable en toda medida de la situación caótica, crítica, que incluso ha costado la vida de panameños, decidió aceptarlo, no le queda de otra, en democracia tenía que acatarlo y en Gaceta Oficial se andará en los próximos días el decreto que pone fin a la actividad minera en Minera Panamá. Los tranques y las renuncias es el tema a seguir, ¿verdad? El levantamiento de los cierres y las renuncias pertinentes. Vamos a escuchar eso por parte del doctor Silvio Guerra Morales, un catedrático que nos ha llevado de la mano con manzanitas para entender todos los chanchullos, ¿verdad? todas las cosas que estaban pasando detrás, tras bambalinas de este contrato. Gracias a él y a otros abogados, los panameños ya estamos preparados para enfrentarnos a lo que venga. Pero vamos a escuchar sus palabras atinadas como siempre a continuación. de mi patria sobre la decisión que han adoptado algunos protestantes en algunos puntos del país de no reabrir las vías expresó que no estoy de acuerdo. Esa es la opinión del doctor Silvio Guerra. Por eso quiero hacer el siguiente llamado de atención. El país, la nación, fue paciente con todos nosotros. Supo entender, supo interpretar. Ayer hubo jolgorio y fiesta cuando se dio a conocer que la corte en pleno, en pleno, no hubo ningún salvamento de voto. Ya yo me leí toda la sentencia de inconstitucionalidad. Los nueve magistrados avalaron declarar inconstitucional la ley 406. Por ahí he escuchado a algunos que protestan decir que no se van a retirar hasta que el presidente sea notificado. Amigos, el presidente no tiene que ser notificado de nada. El presidente no es parte ni tiene arte en la sentencia. Me encanta que lo diga de esa forma porque hay mucha desinformación. de inconstitucionalidad porque cuando se dice por parte del 2568 del Código Judicial la notificación, esto es a los procuradores o al procurador que intervino en el acto, en este caso del procurador de la administración, frente a la demanda de mi amigo Juan Ramón Sevillado. Así es, siguiendo la línea, siguiendo la línea, ¿verdad? También tiene que ser notificada, escúchese bien, el abogado de la empresa minera. Ellos comparecieron al proceso. Ahí se va a fijar, obviamente, un edicto. Conclusión. Si vamos a pensar que la protesta debe de seguir hasta que la empresa cierre, déjeme decirle entonces que aquí habrá calle cerrada por 5, 6, 7, 8 meses, y eso no puede ser. Panamá no aguanta 5, 6, 7, 8 meses. Panamá no aguanta eso. El país tiene que proseguir, el país tiene que avanzar, el trabajo tiene que darse, los productores, las organizaciones, los profesionales, necesitamos este ambiente. Aparte, me imagino que se debe contratar un grupo profesional específico para darle seguimiento, darle auditoría, darle fiscalización a que los procesos se den. Hay que respetar. Entonces, siguiendo lo que dice aquí el doctor Silvio Guerra, hay que respetar los debidos procesos, que es lo que hemos hecho hasta ahora. Seguimos escuchando. Lo que sí me preocupa es lo que voy a decir. El fallo fue ayer 28 de noviembre, día de la independencia de Panamá, de España, y algunos hemos dicho la independencia de Panamá, de la corporación minera. Y de Canadá. De Canadá y de otros países. Eso sí, de China también, de China, de Singapur, ¿verdad? De otros países que están metiendo ahí la Corea del Sur también. Lo que me llama la atención, señor presidente de la República y señor ministro de Comercio, y todo el consejo de gabinete, ustedes aquí hasta amor batiente hicieron y deshicieron todo para impulsar la ley 406. Invirtieron grandes recursos en publicidad o en propaganda, diciéndole al país que esto era muy bueno y que esto era el paraíso. Propongo el edén. Dinero de nosotros. Dinero que tiene que responder. Es que hay mucho que hablar acá. Me preocupa que hoy es 29 y ustedes todavía no son capaces de darle al país cuál es el plano de retiro y cierre de la minera. Yo no sé si ahora mismo están sacando el oro, están sacando la plata y sigue, sigue el descalabro, el desastre y el robo de nuestra riqueza. Siguen robando. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Este gobierno desgastado que nadie confía en él. Ellos siguen robando. Cada lingote de oro o de plata o de cobre, lo que sea, que se llevan. Es dinero que necesita lo oncológico. Es dinero que necesita la educación. Es dinero que necesitan los pacientes de hemodiálisis. Es dinero que necesitan los pobres del país. Es dinero que necesitan las carreteras para que podamos transitar y que los productores puedan sacar sus productos del campo. Es dinero que necesitan los piedreros que hay que darle un tratamiento. El mendigo. Es dinero que necesitan los orantes que ahora abundan en esta ciudad y en Panamá. Orantes, orantes, orantes. En el interior del país. Es dinero que necesita la educación. Es dinero que necesitamos todos en Panamá. Entonces, esto no se puede permitir. Repito, plan inmediato de qué va a hacer el gobierno y cómo se va a dar esto. Es negligente y pido que el ministro de Comercio y todo este Consejo de Gabinete renuncien ya. Renuncien ya. El pueblo quiere la renuncia de estos sinvergüenzas que firmaron este contrato que viola más de 25 artículos de la Constitución. Increíble. Y hay que investigarlos. Hay que investigarlos. Hay que investigarlos. Porque yo no puedo pensar en un programa de cierre y retirada de la minera con un ministro de Comercio que por poco los aplaudía y le rendía pleitesía y la venía. Así mismo es. No, señores. Ministro, en la vida hay que tener dos cosas presentes. Temor a Dios y dignidad propia. Dignidad propia, temor a Dios y dignidad. Por dignidad ponga su cargo a disposición. Bárbaro. Usted no puede seguir como ministro allí. Exactamente. Dirigiendo un plan de cierre o de retiro de la mina porque usted los ama a ellos, usted los quiere a ellos, usted demostró ser patrocinador de la minera. Presidente Cortizo, esto es urgente. ¡Qué vergüenza! Plan de cierre y retiro de la minera ya. Y otra cosa que le voy a decir al país. Yo lo he dicho y lo vuelvo a reiterar. Todas las demás mineras que tienen 15 mil y más tierras, cuando la Corte dijo que el 266 había sido violado, esta es la norma que yo sí tengo en reiteradas ocasiones. Las tierras municipales no pueden ser dadas en arrendamiento si no son sometidas igual a licitación. O sea que todas están en capilla ardiente, como decimos en buen panameño. Ofrezcan quien da mejor canon por la tierra. Y ustedes las entregaron por 10 dólares anuales. Per sécula, 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 ad infinitum. Entonces, vamos a ser claros en este tópico y mucho más. La sentencia de la Corte ya es sentencia, señores, dirigentes, dirigentes de sindicatos, organizaciones, obreras de campesinos, indígenas, docentes. Eso ya es irrevocable. Y la Corte y la sentencia de ayer hizo énfasis en el fallo del 2017 y regañó al gobierno, como quien dice, como ustedes a sabiendas de que había este fallo, alegre y graciosamente, pasando por la autoridad de la máxima corporación de justicia, ustedes corrieron a ser ellos. Por esa razón, por lo que acaba de decir el presidente de la república, el vicepresidente y todo su gabinete deben ser investigados. Deben ser investigados. Y que pague el que tenga que pagar porque esto es un delito. Así es. Dios bendiga a la patria. Paz para el país. Ahí están las palabras del doctor Silvio Guerra. Y yo no tengo más nada que agregar. Solamente decirle al pueblo panameño que tenemos que seguir vigilantes porque esto no ha terminado. Así que si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete si no lo has hecho y comparte. Comenta porque a todos los leo. You know, bra.